Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhub Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora si entra el video Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos con otro video sobre Pokémon Go vamos a hablar de nuevo sobre PvShare y esta es una actualización a un video que ya tenía en el canal y es la solución al error que se presenta en varios dispositivos o a muchos que es cuando intentamos instalar lo que sería PvShare ya sea versión beta o versión oficial y nos aparece, no se instaló la aplicación es decir, solución al error de que no se puede instalar la aplicación en mi canal ya tengo un video sobre el tema que ha sido bastante apoyado que ahí solamente doy una opción en esta le voy a dar dos opciones para el que no le haya funcionado este video que pues veo que a la mayoría le ha funcionado este es el video de la actualización, ¿vale? pero como siempre, antes de continuar quería enviarle un saludo a los miembros del canal lo que es Yanita CTR, Aguido Piucol, Hernán, Claudio Villalba y Fridas Cuenca que son las personas que se unieron al canal y lo están apoyando de verdad, saludos para ustedes desde Colombia y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias ok, vamos a empezar para solucionar este error hay que tener dos cosas primero en cuenta su dispositivo tiene que tener espacio disponible ¿vale? tienen que tener por lo mínimo una giga de espacio disponible de almacenamiento ¿vale? con el fin de evitar de que les dé error por almacenamiento interno yo sé que pesisar no alcanza a pesar ni 500 megas ¿por qué necesitaríamos una giga? hay ocasiones en que detecta el error así tengan 500 megas, 600 entonces es mejor que tengan de una giga para arriba de espacio de almacenamiento en el dispositivo teniendo eso claro también recuerden antes de hacer una instalación de PGShark una instalación de una beta tienen que desinstalar lo que sería el Pokémon GO original ¿por qué? porque recuerden que PGShark es el mismo Pokémon GO modificado tiene el mismo nombre de paquete tiene el mismo nombre de todo entonces en Android no se pueden tener dos aplicaciones instaladas al mismo tiempo con el mismo paquete a menos que hayan opciones de duplicar la aplicación y toda la cosa pero de forma normal no entonces ¿qué tienen que hacer? limpiar datos desinstalar el Pokémon GO original y ahí sí proceder a instalar el PGShark ¿ahora qué pasa? resulte que pasa que no que desinstalar el Pokémon GO original tienen más de 2 gigas de espacio disponible en el dispositivo y aún así me aparece el error de Pokémon GO o PGShark no se instaló simple y sencillo vamos a hacer lo siguiente tenemos que irnos a configuración de nuestro teléfono vamos a buscar el apartado aplicaciones aquí entramos en administrador de aplicaciones aquí tenemos que buscar algo que se llama servicios de Google Play o Google Play Service aparece en algunos entonces aquí no me apareció de esta manera lo voy a buscar por Google Play Service Google Play Store a ver vamos a buscarlo de manera manual ok algo a tener en cuenta que hasta ahorita me doy cuenta no me aparecía los servicios de Google Play Service porque tenemos que darle en los tres puntos y mostrar aplicaciones del sistema esta es una aplicación del sistema entonces le voy aquí donde dice mostrar todas las aplicaciones ahora sí vamos a buscar lo que sería servicios de Google Play a ver servicios pero estoy escribiendo súper mal servicios de Google Play ahora aquí en los servicios de Google Play vamos a entrar al apartado de almacenamiento vale y tenemos que limpiar todos los datos limpiados los datos vamos a lo que sería la Google Play Store nos vamos a volver y vamos a buscar lo que sería la Play Store entonces escribimos Google Play Store aquí está Google Play Store lo mismo entramos a lo que sería almacenamiento limpiamos todos los datos ahora sí ya borrado los datos de Google Play Store y Google Play Service lo que vamos a proceder es a reiniciar nuestro teléfono y hacer la validación ahora ¿qué pasa? ustedes reiniciaron el teléfono volvieron a intentar instalar y lastimosamente no salió que no se pudo instalar también la siguiente solución es bastante sencilla bastante fácil si su teléfono de Xiaomi o cualquier otra marca y trae un limpiador incluido pueden utilizarlo por ejemplo en este caso este Poco X3 Pro trae esta función de limpiador entonces lo que nosotros hacemos es darle aquí en limpiador y liberamos espacio liberamos procesos de caché de toda la cuestión y después procedemos a instalar el APK de PXShark vale si ustedes no tienen esta aplicación instalada o preinstalada en su teléfono vamos a irnos a lo que sería la Play Store en la Play Store vamos a buscar la aplicación que se llama CC Learner vamos a dar aquí en instalar va a ser una instalación bastante rápida porque pues la aplicación no es que pese mucho vamos a esperar a que se instale y una vez instalado como tal lo que es la aplicación simplemente la vamos a ejecutar le damos aquí en empezar obviamente es totalmente gratuita ustedes deciden si paguen a Pro pero no hay necesidad ustedes le van a continuar con anuncios aquí comienza a hacer un pequeño escaneo a nuestro dispositivo vale y apenas termino ustedes simplemente le van a dar en empezar lo que va a hacer esta aplicación también es hacer un proceso de limpieza de caché y demás al igual que un limpiador como el de Xiaomi por ejemplo vale una vez ustedes ya hayan hecho la limpieza con esta aplicación volvemos a hacer los mismos procesos lo cual es irnos a configuración o ajustes aplicaciones vamos a entrar a lo que sería servicios de Google Play servicios de Google Play y Play Store vale y vamos a borrar datos de esas mismas aplicaciones Google Play Store limpiar datos y lo que son los servicios de Google Play vale después de haber hecho la limpieza con la aplicación a ver servicios ando escribiendo re mal hermano no re mal servicios de Google Play ya está limpiar datos y listo una vez hecho esto volvemos a reiniciar lo que sería nuestro teléfono e inmediatamente después reinicie vamos a instalar el PC Share y vamos a ver que con seguridad se nos va a instalar la aplicación espero haber sido claro con el tema mi gente no olviden dejar su like suscríbanse en la actividad de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video suscríbanse ¡Suscríbete al canal!